La Cámara de la Cámara Como lleguele fatal Viquedinea, pere, muere y neva gata Toco lo gaba, chico de nagaña Ururumbo, cava de gumo Metabo, cava, fosita Que niña, toque, que no, que viste, cata, pura Mbolo, akemuru, tiona, inire, goge, vera Masame, kima, uvire, bumai, guanegorino Kandida, tigire, kitah, hige, keru, angali Kia, pagoseto, kange, anere, keru, rumo Komeña, veruna, kwa, no, itone, koi, kara Na kunjira mothulio, maweto wa mokalia Kito minya ururu, dale andu atoi Ajania kwa daino, kanga, ea, naru, gano Kisela nya ururu, da kinyala na inyake Kire, te kira, naga, kione, iwa, wajiko Mbare, na wa mokalia Na tamo, ananda, ibe Ya ururu, dao, nini, mubo, na waikeno Ida, rege, kinyare, usokana, iro, viki Wa toro, mubo, na jano, usokeduda Yede, ikia, usokirye, mekwa, jere, jiga, nea Yede, nende, tera, iro, turako, dienda, ile, kuo Yede, mandi, wa, turako, dienda, iwa, wako Metoka nero, wara, gano, ekora, nie, jera Toki nyajara, wara, kongarie, kedi amizi Keo, radhi, mokore, kamete, wa, mokalia Kedo, merapi, kapu, ye, kedo, alatu, lako Mekado, koso, kerya, kamete, wa, mokalia Nganyala, kwa, radhi, mako, gerere, meaka Na wadhi, kawa, fosi, uke, iberi, kamunya Mokoro, neato, magono, koro, mwata, rumo Chiago Mwata, g сказать, ga yuki Kiko, koreti, MC Toluwa, wawa chiko Katuwa, wawa chiko Ehi, chua, wawa chiko Ella, kolo ga, wawa chiko Ekologa, wawa chiko He, koro ga, wawa chiko ¡Ay, ya! ¡Bagetare muleydi! ¡Bagatilus gawa! ¡Apo sana! ¡Oye! ¡Ey da que dianganga francés! ¡Modo de su afata! ¡Yeni! ¡Modo de su afata! ¡Modo de su afata! ¡Modo de su afata! ¡Modo de su afata!